Buenas, acá Diego Juan, agradecido por toda esta movida de músicos en casa. Les voy a dejar la canción Necesito, que forma parte del vico Paisaje Interior. Y bueno, metiéndole acá para adelante a la solidaridad entre todos los corazones, para salir de esta entre todos juntos. Vamos arriba. Necesito la lluvia como el pan Necesito un llanto para poder despertar Un beso con amor cuando sale el sol Necesito noches de soledad Encontrando mi canto en la humanidad Necesito seres que me abracen y fundir mis manos con el aire Espiral de sueños, niños y niñas enseñándome el vuelo Necesito hundir mi corazón en los oídos del tiempo Escuchar la voz de los ancestros agradeciendo en cada instante estar latiendo Noche oscura, silencio, llega la voz del misterio Noche oscura, silencio, llega la voz de las necciones Noche oscura, escuta, silencio, llencio, 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 llencio Ay de todos estrellas, necesito la calma después de la tormenta, necesito la calma después de la tormenta. Ay de todos estrellas, necesito la calma después de la tormenta, necesito la calma después de la tormenta. Ay de todos estrellas, necesito la calma después de la tormenta. Necesito la calma después de la tormenta. Salud y vida por sus corazones. Salud y vida por sus corazones. Salud y vida por sus corazones. Salud y vida por sus corazones.